Ya está aquí, está subiendo. Vale, Zoa, que suba. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, un poco resfriado. ¿Sí? ¿Resfriado o no? Sí, es que con el exceso. No, 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 que va. Ha ido rápido. ¿Que ya está aquí? Sí. Bueno, espiétate. ¿Qué te parece? Qué ganas. Está súper chulo. Sí, estamos encantados, la verdad. Ha quedado muy bien. Es como lo imaginabas. Pues tampoco sabía qué esperar, pero está chulísimo. Qué guay. Pero esto, ¿esto qué es? ¿Tu libro? Eh, no, no, es que no, o sea, aquí pone que sí, que es mi libro, está mi nombre, pero es que lo de dentro no es, o sea, las letras, o sea, que no lo he escrito yo esto. Es que, es que hemos tenido un problema, Manuel. ¿Un problema? Sí, a ver, nosotros enviamos tu libro a la imprenta. Lo que pasa es que cuando lo hemos recibido, era otra novela. No sabemos muy bien qué ha pasado. Ha debido de ser un error. Sí. A veces pasa. ¿Pero esto, esto qué, es un ejemplar de muestra, o algo así, o...? No, es que están todos así. Todos. Toda la tirada. Pero esto, esto se repite, ¿no? Para, o sea, se vuelve a imprimir, para que sea mi libro. Pero, Manuel, eso no vamos a poder hacerlo, eh. Es que, es que son muchos, Manuel, y está ya todo distribuido, y... Y además tampoco merece la pena. La verdad es que está muy bien. ¿El qué está bien? La novela, el libro. Está muy bien. Nos ha encantado. Está, francamente, bien. Pero no, no es el mío. Ya, sí, pero... Tu prueba alegro. Es fantástico, de verdad. Ojo, pues, sí que está bien. Sí, sí, está... está estupendo, Manuel. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es distribuirlo, ponerlo a la venta... Eso es. Y a ver qué pasa, y luego ya veremos. ¿Qué te parece? Bueno, eh... A ver, no es lo que yo tenía pensado, pero... La verdad es que lo que he leído está... está estupendo. Así que, por mí, adelante. Sí, sí. Lo único, eh... Si yo no he escrito esto, eh... ¿Quién lo ha escrito? Pues no tenemos ni idea, Manuel. El otro Manuel. La primera novela de Manuel Bartual. O de quien sea. A la venta el 20 de marzo. Áahuas del 20 de marzo. Tenemos la piedra. Mireah.